Ok, esta es otra semana y este es el otro episodio de mi vlog, su vlog, nuestro vlog, mis días de mierda. Y hoy tenemos algo muy especial que comentar y que celebrar, porque hoy celebramos algo que se sería el sábado. El 6 de mayo de este año, este humilde canal, de su nuevo episodio, de su esposa, rebasó las mil fistas. Y aquí estamos en Chumachi, como pueden ver, esta es una locación que ya no es ajena a ustedes porque varias veces hemos salido hace como... ¿No? Y estamos aquí justamente celebrando esto. Bueno, pues aquí tengo algunas estadísticas, las he tenido que apuntar aquí, para que se pueda tener acceso a las mismas, lo que se les ha sacado justamente de YouTube Studio Studio. Y pues, ahora estamos justamente analizando los datos. El sábado 6 de mayo, que fue justamente cuando publicamos los videos correspondientes a la semana anterior, el episodio número 7 del vlog en inglés y en español, pues analizamos las estadísticas, porque ya tenemos más de 900 videos y por lo tanto quisimos saber cómo estaba todo. y sumamos las listas en el momento de la publicación del segundo video, es decir, el video en inglés. Y en menos de una hora, el video tenía 10, luego 11 y luego 12 vistas. Y tuvo un me gusta, y eso definitivamente es algo que no me esperaba tan rápidamente. Gracias a todos por hacer esto, de verdad, muchas gracias por todo lo que esto significa para su mundo seguidor. Y pues, este, tenemos un me gusta, ahora tenemos 2 me gustas en este video, y tenemos 34 reproducciones en el mismo. Y en el video correspondiente en inglés, para el día lunes, tuvimos 12 reproducciones, y ahora tenemos, el día de hoy, tenemos 14 reproducciones. Y bueno, ha habido varios videos que han crecido en popularidad, sobre todo los videos en los que nos fue con Jefferson Tadeo, un shout out, un ojo a él, gracias Jefferson por haber ayudado indirectamente a poder, este, elevar la cantidad de visitas, de listas en mi canal, muchas gracias. Gracias, gracias también a toda la comunidad de Lota Puno Tono, de Puno, del año pasado, este año que me hubiera extraído. Y si es posible, vamos a hacer un video especial para documentar justamente este evento, y todos los eventos en el que podamos asistir. Gracias, de verdad, por estos mil views, estos mil vistas, muchas gracias, de verdad, a toda la gente de España, de Bolivia, de Chile, de México, gente de Brasil, ¿no? Y obviamente gente también de otras partes del mundo, en los cuales, este, no se habla exactamente español, sino que también tenemos que estar en los videos en inglés. Gracias a toda la gente de este hermoso mundo, gracias por vernos, gracias por sintonizar, gracias por estar ahí, gracias, todo lo que hacen, en serio, muchas gracias, gracias por seguir adelante siempre, gracias por estar ahí, gracias por la paciencia que me tienen, porque durante el mes de mayo no he sido, bueno, durante el mes de abril, perdón, no he sido muy constante en lo que respecta a postear los videos. Y también, gracias por la paciencia de bancarse videos de más de 15 minutos, que era lo que teníamos al principio, ahora hemos optado por hacer un formato mucho más rápido, más comprimido y más dinámico, justamente. Entonces, ahora se darán cuenta de que la cámara es completamente diferente, porque es la cámara frontal de mi celular. Pero si todo sale bien, pues, para el mes de julio ya estaremos adquiriendo un equipo mucho más adecuado para poder darles un mejor producto. Y obviamente, pues, ahora vamos camino a las dos mil vistas, ese será el siguiente hito que celebremos en el canal. Muchas gracias, de verdad, a todos. Y, bueno, este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias. Y, pues, como siempre, siguen adelante.